con lo mejor de la música en inglés, estamos totalmente en vivo, estamos transmitiendo también a través de nuestro canal de YouTube Noticias Curiosas Chicle Mental y pues déjenme decirles que llegó la hora, llegó el momento de hacer la llamada en vivo para que esta persona nos responda tres preguntas de Cultura General, si esta persona la responde van a participar son tres, entre estas tres personas se van a poder llevar el viaje a Mazamitla, una noche y dos días, va a estar muy bueno así es que déjenme hacer la llamada, por aquí lo anoté en mi mano porque no tengo mucho en donde anotar aquí pero bueno aquí nos vamos a comunicar y va a ser en vivo nada, tú puedes ir en la zona, por favor, viste más tarde estamos haciendo, vamos a hacer otro intento a este teléfono y si no vamos a cambiar de persona no lo voy a decir al aire pero aquí vamos a hacer otro intento ok, esta llamada que se está haciendo es para Level estamos tratando de comunicarnos pero no se puede entonces vamos a pasar a la siguiente persona déjenme vamos a estar, estamos en vivo, vamos a hacer la siguiente llamada ahora si se escucha, es otro participante hola, ¿qué tal? muy buenas tardes te estamos hablando de Chicle Mental tú nos pasaste tu teléfono porque quieres participar para el viaje de Mazamitla, ¿verdad? muy bien, bien bueno, estás en vivo y te voy a hacer tres llamadas quisiera, te voy a hacer tres preguntas estamos hablando con Martín vamos a hacerte tres preguntas y si debes de responder correctamente ¿está bien? ok, ya está muy bien déjame decirte que el presidente Porfirio Díaz que él, ya sabemos todos que bueno, asumió la presidencia y él pues logró tener casi, bueno, 30 años de presidente aquí en México déjame preguntarte, ¿cuál es la introducción o lo más importante que logró hacer aquí en México que se le atribuye a Porfirio Díaz? ah, muy bien, ahí está la primera llamada, la primera pregunta es correcta para Martín así es que nos estamos poniendo nerviosos porque se va, se va este viaje recuerda que tú vas a, si eres el ganador vas a participar con otras dos personas para rifar este viaje ok, ok y déjame, bueno, de la tabla periódica de los elementos tú sabes que helio se abrevia con HE y Mercurio, ¿cuál es su abreviatura? ¿cuál? no, de Mercurio es HG te voy a hacer la siguiente pregunta de todas formas, bueno, déjame hacerte la siguiente pregunta dentro de la constitución que ahora nos rige que es la constitución de 1917 ¿cuál fue una de las principales características que se dieron de esta constitución que no se daba en la anterior? ¿qué es la diferencia? ¿cómo dijiste derecho a la educación y qué más? derecho a la educación derecho a a un trabajo rico casi, casi, casi respondiste correctamente bueno, sí es una de las aportaciones pero la principal pues fue la no reelección y los tres los tres está ejecutivo, legislativo y judicial pero, bueno, respondiste una pregunta bien pero puedes seguir participando vamos a hacerte una nueva llamada para que tú puedas ya más o menos para que sepas de lo que estamos preguntando para que puedas seguir concursando ¿ok Martín? ok, muy bien bueno, pues muchísimas gracias hasta luego y aquí estuvimos con la pregunta en vivo para este viaje a Mazamitla recuerden amigos, si ustedes quieren seguir participando mándenos este su número de teléfono 333-842-5667 mándenmelo a mí o al Facebook y pues díganme que quieren participar si no respondieron correctamente esta vez pueden seguir participando para que puedan llevarse este viaje ya, ya lo saben amigos nos vamos a ir con esta canción de Juan para Dalia Estefanía esta canción de Metálica así es que los dejo con esto y regresamos en unos minutitos más aquí al son de Chicle Mental ¡Gracias! ¡Gracias!